Un completo operativo de remoción de arena realizó personal de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Iquique en el sector de Playa Bellavista. Nelson Verdugo, encargado de maquinaria pesada del consistorio, dijo que estas labores se enmarcan en el operativo de limpieza que esta dirección lleva a cabo constantemente por el borde costero de la comuna. Las instrucciones del alcalde, estamos limpiando todas las playas litorales, partimos con Bellavista, Treisla, Playa Blanca que ya se hizo ayer, hoy día pasamos a Palo Buque y Punta Gruesa y así vamos a ir hacia el sur, haciendo lo mismo que estamos haciendo en este momento y con la maquinaria de la municipalidad. Los habitantes del sector en tanto agradecieron al gobierno comunal por este tipo de trabajos, los cuales favorecen de manera considerable a las playas de Iquique. Excelente, excelente porque está haciendo una limpieza, está emparejando lo que es playa y la verdad que se ve genial porque es una playa demasiado bonita, que lo felicito, que está bien, que se preocupe de estas playas. Yo lo veo realmente bueno, buenísimo porque nosotros tenemos harto lo que es turismo y yo ahora estoy viendo que están haciendo, incluso me imagino si ahora en la mañana vengo a ver esto y estoy preguntando que es lo que están haciendo acá, me dicen un muro de contención y que lo ha hecho extraordinario porque la zona norte necesita algo bonito, necesita algo bueno, porque nosotros somos la puerta del norte y viene mucho extranjero, entonces nosotros tenemos que darle una cara bonita a esto. Durante toda la semana, personal de aseo municipal recorrerá los distintos sectores de la ciudad promoviendo la limpieza y orden de esta, con el objeto de que la población se una a este trabajo de mantener un Iquique limpio y libre de contaminación, ya que esta labor es tarea de todos como ciudadanos.